Headliner es una plataforma web que permite crear atractivos videos para redes sociales a partir de un podcast, un programa de radio, un video predeterminado o texto, o simplemente crear videos a partir de cero. Para acceder a Headliner debes registrarte con tu nombre, correo electrónico y contraseña. También puedes acceder con tu cuenta de Google o Apple. Los planes a los que puedes optar son cuatro, el plan gratuito, el pro gratuito, el básico y el Headliner Pro. El plan para siempre gratis cuenta con 5 videos sin marca de agua al mes, videos ilimitados con marca de agua, resolución 1080, transcripciones de 10 minutos al mes y cargas de videos de 350 MB. El pro gratuito te da semanas gratis por cada usuario que se unió a Headliner gracias a tu recomendación. El plan básico y el Headliner Pro se diferencian en la cantidad de videos sin marcas de agua que se pueden hacer. Estos planes te permiten hacer tus propias plantillas de marcas, videos personalizados de introducción y usar tus propias fuentes. Una vez dentro de la plataforma, se desplegará una interfaz en donde puedes crear un proyecto nuevo, ya sea de audio o video, o crear uno a partir de cero. También encontrarás una pestaña en donde podrás acceder a la biblioteca de tus proyectos. Cuando vayas a crear un proyecto, a partir de un audio se desplegarán dos opciones. Crear un audiograma, que sirve para convertir clips de audio en videos cortos para compartir en redes sociales, o crear un episodio completo de tu podcast, lo que te permite convertir hasta dos horas de audios en videos para compartir en distintas plataformas como YouTube o Vimeo. Para crear un proyecto a partir de un video, se desplegarán dos opciones. La primera permite agregar automáticamente subtítulos al clip, y la segunda entrega diversas herramientas para editar el clip. Si eliges la primera opción, se desplegará una nueva ventana, en donde tienes que elegir qué dimensiones se acomodarán más a tu video, paisaje, cuadrado o retrato. Luego, deberás importar el video en cuestión. Si eliges la segunda opción, deberás igualmente seleccionar las dimensiones de tu video, tras la cual se desplegará una ventana con el editor de videos, en donde podrás agregar distintos tipos de contenido, como audio, videos, imágenes, textos, GIF o forma de onda. El editor permite personalizar los videos editando fondos, colores, tipografías, transiciones y subtítulos. Para crear un proyecto a partir de cero, debes elegir una plantilla base en la pantalla de creación de contenidos, y luego seleccionar si simplemente agregarás un audio o si utilizarás el editor avanzado del video. Si eliges la primera opción, se abrirá una ventana en donde deberás cargar tu contenido de audio, o buscar alguno en el buscador de headliner. Si eliges la segunda opción, se desplegará el editor avanzado de videos, en donde puedes personalizar cómo se verá y escuchará tu video. Para exportar tu proyecto, deberás hacer clic en el botón Export, que encontrarás a la derecha del editor. Luego, se abrirá una pestaña en donde debes especificar los cuadros por segundo, la calidad y el tamaño en el que quieres exportar tu video. La velocidad de exportación que ofrece el plan gratuito es la normal, pero el plan profesional ofrece una opción más rápida. Una vez exportado, tendrás tu proyecto listo para compartir en las plataformas que quieras.